Es la semana que más ahorramos Voy a echar esto de pollo asado Mi amor Madre mía Hola, hola mis amores Bueno, pues estoy aquí con el pollo este entero Que al final las semanas que compramos así el pollo Es la semana que más ahorramos Porque realmente de aquí pueden salir 4 o 5 recetas Perfectamente y los apaña pues muy bien Si no queréis comer toda semana pollo Pues lo despiezáis, lo congeláis en bolsitas Y lo queréis para otro momento Pero aún así más barato que comprar ya las pechugas ya troceadas Que así es mucho más caro Porque aquí por ejemplo el kilo salía a 3.25 Y la pechuga que ya viene fileteada Creo recordar que es a 7.95 O sea, casi 5 euros de diferencia O sea, a tener en cuenta Total, que lo voy a trocear todo Que ya lo sabéis, fijo Lo voy a poner a la cámara rápida Pero bueno, pues si puedo aportar algo a alguien Pues me lo voy a sacar, ¿vale? Bueno, aquí primero sacamos así las alitas ¿Yo qué hago? Le doy un corte así Para ver aquí por dónde sale Mirad, por aquí Y así es más fácil de cortar Esto lo voy a dejar ya listo Lo voy a partir a la mitad También a base y fuerza Y ya está ubicado Por dónde se va a cortar Y que si hace falta Que las manos me invitas, ¿eh? Está la niña por detrás Hablando con Santi Y luego os la grabo Que están ahí jugando Pero es que si no Hacemos trabajo en equipo Y Santi está con la niña un rato No me deja hacer nada Pues mirad, aquí esto Para el primer platillo Voy a poner aquí así las alitas Que otras veces Yo lo que hago Es guardar las alitas Que voy sacando De diferentes ¿Sabes? De diferentes follos Las voy congelando Y cuando tengo ya varias Pues las hago Pero esta vez ¿Qué voy a hacer? Hacérselas ya hoy a la niña Porque Santi y yo Vamos a comer otra cosa Luego ya lo veréis Entonces como ella dijo Que quería Digo, pues mira Lago las alitas Y tema resuelto Bueno, pues así esto por aquí Para la comida de la niña de hoy Y aquí ahora Lago así el corte a esto Para los muslitos Y realmente seguir el hueso Y ya está Lo mismo Lo hago aquí así Una doblez Para que el hueso Me lo ponga fácil Y por aquí Un moslito Y el otro Pues lo mismo Bueno, a ver Que así lo hago yo Si no lo hago perfecto Perfecto Disculpadme Porque no soy profesional Pero Yo me apaño así Y oye Aquí no se desperdicia nada Porque luego si quedase Algo de carne El esqueleto No os preocupéis Porque el esqueleto Va para Para hacer la sopita El caldito Y todo eso Y yo luego desmenuzco Por ahí todo el pollo Y toda la chichi sobrante Para aprovechar Lógicamente Y por aquí El otro muslito Así Por aquí Voy a quitar La piel Simplemente Voy a hacer un corte Así por aquí Para Separarla Y luego Aquí Agarro con el papel La parte de arriba De la piel Y tiro Y es súper fácil Si lo hacéis Con la mano Solo Os va a costar Mogollón Pero si lo hacéis Con la servilleta Es súper fácil Aquí este es el culito Que yo lo quito Y ahora aquí Momento De sacar Las pechuguitas De aquí Bueno Y mientras tanto Aquí Elaya Elaya hace de profi Muy bien Y mirad al papá Con las horquillitas Que de peluquera Profe Y de todo Bueno por cierto Que ya os acordáis Del cambio que hicimos Lo que es nuevo Ahora mismo Es el tipi Que ya lo teníamos De antes No es que sea nuevo Ese tipi Es de cuando La niñera Pequeñísima Pero en la otra habitación No le entraba Y elaya el otro día Me dijo Hazme la mesa En la cocina Como una caseta Y me meto yo dentro Y yo dije Pero para qué voy a hacer Eso Y tener toda la cocina Empantanada Teniendo un tipi En el trastero Así que lo bajamos Lo hemos redistribuido Se ha quedado Esto de momento Aquí apurado Que no me gusta demasiado Pero bueno De momento Pues es lo que hay Bueno aquí los dejo Y os sigo a lo mío Venga Bueno que lo que hay Porque han dado Aparte de las vocales Están dando más letras Lógicamente Y este año Ya tienen que saber Acabar leyendo Y ya nos dijo La profe Que practiquemos En plan Con la M La L Y la P Creo Así que luego Ya practicaremos Y ya os lo enseñaré Ahora lo que voy a hacer Es Con las alitas de pollo Que en realidad Son dos alitas Pero las parto a la mitad Y parecen cuatro Pues con unos cherries La comida para la florina Y luego en un rato Iremos Iremos a recoger La comida de Santi Mía Y os explico Es que una amiga mía Colombiana Pues me dijo Que hacía Arepas colombianas Y el plátano macho Ese y demás Yo no sé si me gustará Porque sabéis Que soy Aún Reacia A ciertas cositas Pero No a probar cosas O sea Ahora mismo estoy yo Probando de todo De hecho Me encanta la cebolla O sea Quien me ha visto Y quien me ve Me encanta el pimiento rojo Bueno Entonces dije Pues venga Lo probamos Lo probamos Así que luego iremos a A buscarlo Ya os lo enseñaré Y eso Que si sois de Ponferrada Escribirme Y yo os digo El contacto de mi amiga Pues eso Para que al final Todo lo que se pueda hacer Por ayudar Pues bienvenido sea Que nada Yo sigo aquí Haciendo las cositas Y luego Pues a hacer las cosas Del día Porque aquí No paramos No paramos Es fin de semana Pero También quería Cambiar las fundas O sea Cambiar las fundas No Perdón Poner ya los nórdicos O las camas Así que Acompañarnos Por cierto Que me decís De este nuevo intruso Que ha venido aquí Igual no se ve Porque si que me he maquillado Un poco Porque tenía una cara Así de De Halloween Y ya no estamos en Halloween Pero bueno Aquí está Que aquí está él Que venga Que me ponga lío Bueno pues mirad Os enseño Esto va a ir Para la sopa de pollo Lo que os digo Aquí sobra esto Y hay un poquito de carne No os preocupéis Porque yo luego Todo esto Le quito toda la carne En la Después de haberlo Cocido Haber hecho el caldo Y así aprovecho esto Porque a mí En la sopa Me encanta encontrarme Trocitos Obviamente de caldo Trocitos de pollo Y trocitos de zanahoria Entonces pues lo hago así Aparte no quita Que a mayores le ponga Bueno le pongo más bien Siempre uno de estos Para darle más sabor Y luego aprovechar esa carne ¿Qué sobra carne? Para hacer croquetas Divinamente Un poquito de croquetas Con zanahoria Pollo Incluso jamón Vamos espectaculares Luego aquí Pechuguitas de pollo Pues igual Unas van a ser Para hacer unas fajitas O algo de eso Con unos nachos En plan Así día mexicano Y luego otras Las quiero hacer En plan Rojitos de primavera Creo que ya os lo conté En un vídeo de la compra Que ya lo habréis visto Pues esto Muslos de pollo Lo suelo hacer al horno Así con especias Le pongo con patatas Zanahoria y brócoli Y espectacular Todo esto lo estoy contando ahora No lo voy a grabar Porque hoy no lo voy a cocinar Pero si queréis alguna receta en especial Que yo creo que ya están todas en el canal Pero si queréis alguna en especial Porque hay gente nueva Y los vídeos están muy atrás Decírmelo Y lo grabo Porque yo esto O sea es algo que Lo hago muy a menudo Porque nos gusta mucho el pollo Vaya Y esto es lo que voy a hacer ahora Para que el haya lo coma Con unos cherries Divino de la muerte Entonces ahora todo esto que voy a hacer Poniéndolo en bolsitas Y así pues ya queda reservado Bueno pues por aquí ya está esto Lo dicho Que lo queréis congelar Pues perfecto Que no Pues a la nevera Y listo Total Que ahora voy a Echarle aquí unas especias Que os voy a contar ahora Súper fáciles Y en la freidora de aire Bueno pues por aquí tengo las alitas Voy a echarle nada Una pizca solo de aceite Tampoco mucho Porque las alitas ya tienen Su propia grasa Y luego le voy a echar Esto de pollo asado Que es del Mercadona Mirar siempre aquí Y ya tiene sal Porque puede que otros no Pero este en concreto Sí Que yo ya lo compraba Hace ya tiempo Y o sea He usado hace ya años Y entonces Le echas un toque Porque está muy rico Con esto Y así le da un toque especial Y luego nada A la freidora de aire Que por cierto Me han enviado esta freidora Me voy a lavar la mano Espera que la tengo sucia Bueno eso Que ya estoy por aquí Eso Que me han enviado esta freidora De la marca Aengostar La verdad Que es muy bonita En plan blanquita Nunca he tenido ninguna blanca Y me gusta Y es súper fácil Aquí para encender Luego pues le damos aquí A la opción de pollo 22 minutos A 200 grados Igual le pongo aquí Pues Sí 190 mejor Para tampoco pasarnos Aquí como veis Es cuadradita Es de 7 litros Es grandota ella Y Pues si sois bastantes en casa Pues mejor Para que se haga la comida Antes y demás Y nada Pues aquí lo ponemos Y ya está Que lo ponéis a precalentar Pues mejor Pero que si no Pues eso Y se hace en un momentito Y súper Súper intuitiva Porque mirad Marca ahí ya Los grados Todo Según le das ya El botoncito Que es de De cada cosa Bacon Chuleta Pues eso Marisco Patatitas O incluso bizcochos Y nada Pues eso Lo dejamos aquí Que se vaya haciendo Que por cierto Tenemos un descuento Para esta freidora Así que os lo dejaré Por aquí abajo Y aquí abajo En la cajita de descripción Os dejaré el link directo Para que bicheéis Porque está súper bien De precio Esta freidora Tiene potencias Las cosas Rápido Y capacidad Porque es de 7 litros Yo menos de 7 litros No lo recomiendo Porque nosotros Somos tres en casa Y es verdad Que quieres poner Cuatro cosas Y si no No se hace O tarda mucho Y así Muy bien Así que Dejo ahí haciéndose eso Y otra cosa Mariposa Bueno pues mirad Tenemos aquí esto Que es de imán Que le venía Con los libros del cole Y como ya esto Lo tiene en el cole Pues esto Yo os dijo la profe Quedároslo en casa Y así practicáis Entonces lo primero Que vamos a hacer Es como Lo pongo todo Sí Pon las vocales Por orden A ver ¿Cómo son? ¿Te acuerdas? Dirás en voz alta A I O U E Sí Pero ponlas por orden Muy bien mi amor Qué guapa estás ¿Eh? ¿Eh señor? Ah Listo Vale perfecto A ver Dilos E Uy A E I O U Perfecto Y ahora estas letras ¿Cuáles son mi amor? S Las que quieras De una en una O sea no pasa nada M Bien L No esta es la L Esta L Y esa de allí ¿Cuál es la de papá? ¿Cuál es la de papá? No Esa es Santi Esta De la palabra Papá Papá Sí pero ¿Qué letra es esa de papá? Papá P P P Vale Ahora vamos a leer Leer a ver ¿Qué tal? Ojo de la luna Pues eso me da mucho mal A ver ¿Qué pone ahí mi amor? L U A ver ¿Esto qué es? L ¿Esto qué es? Antes lo dijiste mi amor La de mamá L M M M ¿Esto? I ¿Entonces cómo se lee esto? E Mi Mi Bien ¿Y ahora esto cómo se lee? Papá Mi Papá Mi A ver ¿Esto cómo se lee? ¿Esto cómo era? Pi ¿Esto cómo era? Eh M Mi Vale Mi ¿Y con esto al final cómo se lee? Eh Voy a decir Yo Estos pero A ver Si esto ¿Esto cómo era? Pi M Mi Mi Vale Y añades una E al final ¿Cómo se lee? Venga De otra manera Busca las letras Para poner la palabra Pala Venga Campeonina ¿Hay qué pone? Pues... Pa No ¿Esto qué es? Bueno Tú saca Saca las letras Venga Saca Saca Pala 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 Que tú quieres Pala Pala Vale ¿Y ahí pone pala? Sí ¿Estás segura? A ver ¿Cómo se lee esto? L ¿Y? ¿Y este cuál es? A ¿Y cómo se lee esto? ¿Las dos suelas? ¿Las dos? La La Entonces no es pa La 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 Ya ¿Pero tiene que empezar por pala? La La Tiene que empezar por pala ¿Entonces cómo sería eso, mi amor? Pa La Pala No, aquí pone la La ¿Y aquí qué pone? La también No, esto es una P P Entonces P A P La 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 Claro, ahí no hay fallo El A ya lo controlas, genial, ¿eh? El A ya Muy bien, señorita Bueno, pues eso Que hay frustraciones Porque ¡Hola! Pero Pero bueno Que hay que seguir practicando Poco a poco Y es lo que hay ¿Qué hace, señora? Estás loquita, ¿eh? A ver Que ya somos mayores Y este año hay que acabar leyendo, ¿eh? Además Con lo que te gusta a ti Los cuentos de la última noche Esa de Por la noche Tras de acostarnos, ¿eh? Mi amor Bueno, pues por aquí está la comida de Laia Así que nada A comer Mirad qué pintaza tiene por aquí Las alitas, ¿eh? Madre mía Y los Las cebollitas estas Es que le chiflan a Laia Le encantan las cebolletas A ver Que vengo aquí a casa de mi amiguita Y para que la veáis aquí en directo Que tiene todo preparado Como veis Madre mía Qué pintaza Mirad la chichi por aquí Con música de fondo Qué bien vives, ¿eh? No, que lleva mucho currazo, ¿eh? Ojo Me falta la cerveza Eso, eso sí Con quesito ahí Madre mía Madre mía Bueno, pues aquí tengo la comidita Voy para casa A probarla con Santi Mirar La realidad De abajo me puse pantalones Pero de arriba sigo teniendo el pijama Venga, para casa Bueno, día lluvioso, ¿eh? Pero está saliendo por aquí unos rayos de sol Y dije, aprovecho para grabar esto Mirad qué pintaza Madre mía Vamos a catarlo Tío, ¿qué? ¿Cómo se come esto sin ensuciarse? Sin que se caiga todo A ver Esta arepa tiene una pintaza Ojo Que tiene las tres carnes Cerdo, ternera y pollo Buah Esta espectacular, tío Buah Buah Esta espectacular Prueba este A ver esto Que yo no soy de plátano cocinado Pero esto es plátano macho Pero no será lo mismo A ver Voy a probar este solo aquí Prueba, prueba No, no sale a dulce como el otro plátano A ver Madre mía Buah Está espectacular Está espectacular esto Madre mía Madre mía Buah Eso muy rico Eso también ¿Veis? Una quemadura con los años Prueba cosas Y espectacular Pues a partir de ahora Ya le pedimos a ella Ay, que se cae por aquí Madre mía Yo he de decir De juzgar antes de tiempo Dije Me va a gustar más la arepa Que esto Pero esto también está Pues se tiene ahí Salsa de queso Lechuga Tomate Bueno, bueno, bueno Bueno, que vamos a comer tranquilamente Pero la moraleja de todo esto Es que hay que probar cosas nuevas Que antes se descubren Cosas maravillosas Gracias, Leo Bueno Que ahora después Tomaré un café En plan Después de comer Para relajarme Pero ahora voy a cambiar O sea, voy a poner El edredón Porque si no, no lo hago Y además Ahora que hay este solecito Aquí de rayos de sol Me encanta Me encanta Total Que yo guardo ¿Cómo se dice? El edredón Debajo de la cama ¿Vale? Os lo enseño Bueno, eso Que yo compré Esto en En un bazar En los chinos Vaya Le puse por aquí Con la aspiradora Para que Si pusieran pequeñito Ahora es porque Justo al sacarlo Se abrió Y así Ocupa poco Lo metí limpito Y ya está Entonces primero Voy a quitar las sábanas Y luego ya saco esto ¿Vale? Bueno, ahora os cuento Yo este vídeo O sea, lo que os voy a contar ahora Ya lo tengo En Youtube En mi canal Vaya Pero como lo voy a hacer ahora Os lo vuelvo a enseñar aquí En un momentito ¿Qué os digo? Voy a poner la funda nórdica Yo sola Que las que ya habéis visto ese vídeo Diréis Lo he probado Y es verdad Pero las que no Lo habréis visto O no sabráis este truco Pues ¿Qué pasa? Diréis Si poner la funda nórdica A una persona sola Es una locura Bueno, pues con este truco No Además me lo dijo Una seguidora al truco Lo puse en práctica Y maravilloso Total Que lo que hay que hacer Es poner La funda nórdica Del revés ¿Vale? Luego entenderéis el porqué Y se pone estirada Encima de la cama Y encima de la funda nórdica Del revés Dada la vuelta También se pone El edredón ¿Vale? Y ahora os sigo explicando Ya veréis que fácil es Porque si tú eres de las que te peleas Siempre al poner la funda nórdica Tardas mil horas No lo consigues poner Sudando Y al final acabas pidiendo ayuda Este truco Es para ti Porque aquí lo que se trata Es hacer la vida Más fácil Bueno Que os digo una cosa Como consejo Yo siempre Las fundas nórdicas Las suelo poner a lavar Ya dadas la vuelta O sea Cuando le quito El edredón Para ponerlo a lavar esto Ya lo dejo dado la vuelta Y entonces Ya ese trabajo Me lo ahorro Esta parte me lo ahorro ¿Qué pasa? Que como en verano La tenemos del derecho Por eso lo tenía así Pero a partir de ahora Pues ya va a ir todo Más fluido Y más fácil Aquí tengo El otro edredón A la cama de invitados Y ahora Truqui truqui ¿Cuál es? Pues ir girando así Sobre sí mismo Vais girando así Bueno Ahora esto que viene aquí ahora Es lo más difícil Pero en realidad Es lo más fácil Quiero decir Yo tengo aquí La abertura Del edredón Como veis Pues lo que tengo Es que meter Esto Aquí Y va a quedar así Como una salchicha ¿Eh? Así Como veis ¿Vale? Y ahora El otro lado Lo mismo Vale Así El churrito hecho Entonces Me voy a poner así De este lado Para que lo apreciéis mejor Y ahora aquí Lo vas desenredando Como veis Está el churrito Este hecho así Simplemente Se va sacando Ahora simplemente Por aquí Cerrar La cremallera Bueno Yo porque la tengo Si no la tuvieras Pues los botones O lo que sea Bueno Ahora tengo Bueno Ahora tengo Estos cojines Que los voy cambiando Así Pues cada vez Que me da Para Para aburrir Me vaya Entonces aquí Le voy a poner Esta funda Que ya venía con esto Pero voy a poner De este lado Del lado verde Para que le dé un toque De De color Y se diferencie Y no sea todo Del mismo estampado Así Y este Pues lo mismo Aunque no sé Si así O así Nada Pues así ¡Hala! Listo ¿Qué os parece? Bueno Y ahora Voy a poner esa lavadora Y Ah bueno Voy a cambiar La habitación de la niña También Que ya le hace falta Bueno Os cuento He puesto esto así Por aquí abajo Más que nada Para tapar Y que no se vea Lo que hay abajo De la cama Porque siempre hay Pues eso Lo de verano Cajitas Cositas Así que Bueno Así queda esto Ahora Voy a poner lavadoras Bueno No sé si escucháis El viento que hace Madre mía Bueno Todo esto para aquí No lo voy a poner ahora Porque también voy a poner aquí Las sábanas de la niña Que ya que también voy a cambiar Lo de ella Pues cambio todo Y lo pongo todo junto a la base Pero Voy a poner Detergente Con normalidad Suavizante Y aquí a esto Porque como me gusta Que luego Aunque se meta en el armario Después Siga oliendo a rico Yo le echo De este perfumador Un poquito de rinín Así Y así Lo dejamos listo Para cuando también Traiga lo de la niña A lavar Y ya está Bueno Pues eso También voy a A poner ya esto Porque a ver Hasta ahora tenía Está finito Pero le poníamos Dos mantas por encima Pero ahora ya Hace frío Así que No vamos a andar con tonterías Ponemos el edredón Y listo Además que la ya Tiene mucha monía De De dormir Destapada Entonces claro La La embutimos En ¿Cómo se dice? La embutimos en mantas Pero aún así Siempre algo se sale Y con lo que os voy a enseñar Ahora No se va a salir Bueno Voy a meter aquí Esto Y así ya La pongo Y a seguir haciendo La cama de las florinas Ves Ahora sol Luego lluvia Esto de quien no entienda Hace un aire Que para qué Bueno Por si me preguntáis Esto ya tiene años Pero Es Como un saco Pero ya con La bajera La funda nórdica El edredón Y todo incluido Y se cierra Con cremallera Esto lo compramos Ya te digo Hacía tiempo En En Carrefour Y la verdad Que es súper bien Porque al final Tienes aquí Todo en uno Y así con la Con la cremallera Pues no se sale No se destapa Vaya Mirad Ahora esto está así Abierto así Igual lo voy a dejar así Porque como ya se mete por aquí Así por ahí Se queda cerradito Y no se destapa Pero bueno Que esta es la cremallera Aquí para cerrar Si se quiere ¿Vale? Que de lavarlo Quedo el edredón Mal puesto Pero tiene aquí esta cremallera También para poner bien El edredón Y esto Bueno pues estoy hasta listo Ahora a otra cosa mariposa Me voy a hacer un café Que lo estoy deseando ¿Tú quieres estar solito para ti? ¿Ple? Si Mira es que estos rayos de sol Dan la vida Me encantan Me encantan Y mira aquí toda la El que está el todo empapado Bueno pues aquí estoy yo Con mi mantita Mi cafelito Y mi familia Que cada uno por un lado Y vamos a ver una peli Aquí en familia Porque luego por la tarde Vamos a aprovechar Que tiene una actividad Que hay De rec Pero bueno Por hacer algo Manualidades Y no se que Que hemos quedado con los amiguitos Así que bueno Ahora aprovechamos aquí De relax Que también me hace falta A mí un poco de relax Que llevo todo mañana Sin parar Así que ahora Vamos a disfrutar en familia ¿Qué os parece? Que nada Que describimos aquí el vídeo ¿Vale? Que además ya va a ser largo Que si os ha gustado el vídeo Dadle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao